El nuevo coronavirus no deja inmunidad natural de por vida, de ahí que la persona no queda protegida tras padecer la enfermedad y sí con riesgos de una posterior reinfección. Teniendo en cuenta que la autoridad reguladora nacional, CECMED, autorizó el uso de emergencia de la vacuna Agdala para embarazadas, puérperas y mujeres lactando a partir de los 15 años de edad, así como la población adulta, se explica por las autoridades sanitarias el protocolo a cumplir en los convalescientes. Todo paciente haya sido PCR positivo, o sea, que haya tenido la enfermedad, se vacuna como convalesciente a los dos meses de haberse dado su alta clínica y epidemiológica con Soberana Plus. Ahora, en el caso de aquellos pacientes que fueron test de antígenos positivos con resultados negativos de sus PCR, eso se le administra el esquema completo con las tres dosis de las vacunas que estén disponibles en el momento a los dos meses del cese del cuadro clínico. Aquellas que hayan presentado algunos síntomas leves, pero que no aparece su PCR en el sistema, esos pacientes se les administra las tres dosis de la vacuna en que estén en el momento en disposición en la provincia. Y aquellas en las que hayan tenido una o dos dosis de las vacunas que se están administrando y después adquirieron la enfermedad y tienen su PCR positivo, a los dos meses del alta se le administra la dosis de Soberana Plus. Las personas con las tres dosis de Soberana guardadas, si posteriormente se enfermaron de COVID, esas que no aparecen en el sistema, que no aparecen en el sistema, esas se vacunan con sus tres dosis. Si aparecen en el sistema y completaron sus dosis, esas no se vacunan con Soberana Plus. En caso de las embarazadas, las puérperas y las mujeres lactantes, se administrarán vacunas soberanas, si no tienen resultados de PCR positivos, se le administra el esquema completo de la vacunación, tanto de Soberana como Aldala a partir de los 15 años de edad, no importa la edad y la edad gestacional que tenga la paciente. Si la gestante tiene un resultado positivo de PCR y no tiene administrado un esquema completo de alguna vacuna, Soberana o Aldala, se vacuna como convalesciente con una dosis de Soberana Plus a partir de los dos meses de su alta clínica y de su alta epidemiológica. Si la gestante tiene un resultado positivo de PCR y un esquema completo de sus tres dosis, no se administra Soberana Plus. Si es alérgica al tiomersal, sin esquema completo de vacuna previo y convalesciente a la COVID-19, se vacuna con una dosis de Soberana Plus sin tiomersal. Ahora, en caso de que ellas estén vacunadas con su esquema de vacunación de torsoide tetánico a las 22 o a las 26 semanas, tienen que esperar 30 días para ser administradas las vacunas anticovid. En el caso de que alguna se haya puesto anteriormente, Soberana 02 no se administra más el torsoide tetánico porque ya la vacuna Soberana 02 tiene incluido el torsoide tetánico en su composición. Otras interrogantes de la población están relacionadas con algunas contraindicaciones para este proceso. Aquellos pacientes que hayan tenido uso de nasalferón, interferón, biomodulina T, prevengovir, esto no es una contraindicación para que se vacune. Mañana se informará en este noticiero acerca de la vacunación en convalescientes en edades pediátricas a partir de los dos años. Mayelín del Sol, Notisur.